¡Suscríbete al canal! Y citándonos otra vez para hablar de una película diferente, una película, como dicen en España, gafapasta. ¡Gafapasta! ¡Ay, caramba! Que también se podría, otra forma de decirlo, es una película festivalera, una película arti, una película más exquisita. Bueno, hablamos de Tar, Tar, ¿por qué el título? ¿Qué te pareció? Claro, tú dices, Tar, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿En qué idioma está? Todo eso, ¿no? Ves la película, comienzas a ver la película y te das cuenta de que es simplemente y llanamente un apellido, ¿verdad? La señora Tar, que por si acaso lo estamos haciendo ya desde ese tiempo, va a haber spoilers seguramente, alguna que otra cosita que digamos, o sea que si la han visto no sigan viendo esto porque vamos a decir muchas cosas de las que, bueno, para las personas que ya han visto la película. Esta película, lógicamente, por si acaso, al momento de empezar, tiene una peculiaridad hermosa, antes de que nos digan de qué trata, que a mí me ha gustado, muy muy interesante que comienza y se las digo a todas las personas que se las recomiendo. Pero no piensen que su distribuidor de videos pirata o DVDs o si compra en Blu-ray o en 4K, lo que sea, se ha equivocado o les ha dado algo malo, porque comienza con los créditos. Aparecen todas las líneas, todos los nombres de las personas que han trabajado en el área de preproducción, producción y distribución, antes de los artistas en sí, de los actores, digamos así, los demás también son artistas en diferentes áreas. Pero empieza con todos los créditos y recién empieza, digamos, con todas las imágenes de la película en sí. Eso lo que yo sepa ha sido también con una forma de darle el respeto necesario y va por ahí la misma idea de la película, de darle un respeto al equipo y no solo a las personas, no solo al director de orquesta, digamos, o a la directora de orquesta, de lo que es lo que trata esta película, ¿verdad? ¿Y tú? Sí, y bueno, te metería que no he leído ni uno solo de esos nombres, pero me parece bien, siempre me parece bien que se acredite a la gente. Y más bien en toda esa etapa, en ese inicio de la película, ponen un cántico muy, muy, muy bajito y estaba pensando que era Luzmila Carpio, me hizo mucho recuerdo a esa música. Y yo pensaba, pero ¿qué tiene que ver esto con orquestas sinfónicas europeas? Y bueno, muy pronto se explica, pero bueno, es un inicio diferente. Y la película luego no me pareció tampoco tan diferente como los trailers me hicieron pensar. Bueno, ya voy a comenzar dando mis impresiones, que me parece una película que es más, mucho, mucho, mucho más forma que fondo. Si es destacable, si es recomendable, si es muy buena, sobre todo es por la manufactura, ¿no? Y porque es excelente en varios apartados, aunque la historia en realidad, si te pones a pensar o al menos a mí, no me parece la gran cosa para nada, ¿no? Como historia, pero está también hecha que es muy interesante, ¿no? No me gustaría que gane mejor película, pero está muy buena. Y ha ganado muchos certámenes, les ha ganado todas las demás que también son sus contendientes ahora para el Oscar, porque, bueno, por muchos aspectos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en todo lo que, en todo lo bien hecha que está, todo lo bien manufacturada, lo prolija que es en todo lo técnico. Pero también me gustó muchísimo el tema, te diré, vamos a ir comentándolo a ver, si es que quizás no has tenido esa apreciación, la misma apreciación que yo, o bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí, mucho de lo que tú dijiste, mucho de los cuestionantes que tienes al momento de empezar a ver la peli, comenzando por el título y siguiendo, porque estoy escuchando, viendo los créditos. Aquí es una canción cantada, parece que en quechua, en ese tono medio supuestamente incaico, ¿no? Que Luz Mila Carpio es una ex india cantante boliviana que canta este tipo de música y precisamente por eso la conocemos, ¿no? Nosotros acá, pero ese es como un lamento, ¿no? Que se escucha. Y la película no te deja con misterios, te dice directamente que Tar es el apellido del personaje. Lidia Blanchett, exacto, Cate Blanchett interpreta a Lidia Tarr y además te da todo el currículum al comenzar. Este es el personaje, o sea, para que no digan lo que dicen, lo que han dicho algunos críticos de Ant-Man que decíamos en un programa anterior, este es un personaje que sí lo hemos elaborado, no es nada, no es nada superficial, es totalmente profundo, ¿no? Te dan todo el currículum, pero literalmente te lo leen el currículum entero del personaje y ahí surge otro cuestionante. ¿Por qué no he escuchado antes hablar de esta persona? Porque te da toda la idea de que es un documental o un biopic, una película basada en alguien. Pero no, señores, no, es una película totalmente escrita por Todd Field, es el director, ¿verdad? Escribida, dirigida por él, todo, entonces es ficción total sobre un personaje que no existe, pero que está basado en muchos directores, ¿no? Y porque, ¿qué nos hace dudar de la realidad de esta película o de este personaje? Es que hace lo que muchas películas comerciales o muchas películas que entran en otros géneros han hecho. Bueno, no empezando, pero ejemplos, Tom Hanks en Forrest Gump, hace Tom Hanks, Forrest Gump nunca existió, es un personaje totalmente de ficción, pero lo han hecho interactuar con un montón de personajes reales, en situaciones reales y demás. Se ha hecho con las crónicas del joven Indiana Jones, se han hecho con sin fin de películas y personajes que los han hecho interactuar, ¿no? Con hechos reales, históricos y demás. Acá se pone mucho hincapié en Leonard Bernstein, si no me equivoco, de los directores, o Leopold Stokowski, bueno, se menciona un montón de intérpretes y de directores de orquesta y de... Lidia Tarr es de gente de la música clásica, de la música clásica, y lo que creo que pretende mostrar esta peli que va a ser amistrada es la forma en la que se comporta, según la óptica del director, escritor, la gente dentro de esa burbuja, dentro de ese círculo social tan exclusivo que es el de los músicos en las orquestas sinfónicas, filarmónicas, qué sé yo, sobre todo sinfónicas, creo, que para muchos, y no creo equivocarme, mucha gente cree que todo es... Tiene la idea de que la gente que se mueve en estos círculos, de la gente que trabaja en esto, de los músicos y demás, tienen esta idea de que son superiores, de que son mejores, de que tienen una vida muchísimo más estilizada y demás, ¿no? Y bueno, la película gira alrededor de eso, ¿no? Sí, y bueno, también estos géneros clásicos y bueno, también muchas veces se denomina esta música como música culta, ¿no? Y bueno, siendo que mucha música del siglo XVII, XVIII, que para hoy es música culta, en su tiempo era música popular realmente, mucha de esa música, ojo, pero... En su tiempo, claro. Pero lo interesante también que dijiste es que como... O sea, la tesis de la película y lo que trata justamente es personas de prestigio, pueden a lo mejor ser nefastas, ¿no? Y justamente algo muy prestigioso como una orquesta, la orquesta filarmónica o sinfónica, yo qué sé, de Berlín o de Boston, o que es la creme de la creme de la música. Y los personajes estos son también, bueno, se supone que son todos genios, y eso lo hace muy bien la película, ¿no? Que yo, sin saber nada de música, pero me daba cuenta que hay una investigación... O sea, notas que no están hablando macanas, ¿no? O sea, es lo que diría realmente uno que sabe de música, ¿no? Y las referencias que dan, los conceptos que dan, entonces son gente tope en su rama, gente de mucho prestigio, pero que empiezas a verlos luego como humanos, con muchas falencias e incluso tal vez cosas criminales. Sí, lo que has dicho es totalmente cierto, como las caras que tiene un ser humano, no las facetas, cómo se puede comportar, cómo puede parecer lo máximo, lo más exímio en ciertas áreas, pero en otros lados puede ser pues totalmente, como tú dices, hasta maligno, nefasto, sucio, viviendo en algo tan limpio, digamos, en un ambiente tan limpio. Y no sé si te has dado cuenta de los colores que maneja la película en sí también. Cuando está en esas áreas, por lo menos lo que he podido percibir, en ciertos círculos de los que, cuando está hablando de esta ley de atarco, con su agente, con gente de las orquestas y demás, es blanco y negro, todo es pulcro, todo es limpio, exquisitamente cuidado. Y cuando está ya con sus alumnos, está con otro tipo de personas, con la chiquita esta que tocaba el cello, también con su propia pareja, hay cambios de tonalidad en el color, cambios en la forma de la imagen, se nota, creo que acompaña al modo de pensar, al modo de actuar del personaje. Entonces me ha parecido fascinante eso. Como tú dices, es una película que no es para todo público, porque tiene mucho de eso, mucho lenguaje de la imagen, mucho simbolismo, muchísimo. Por eso te decía que no coincido tanto en lo que te parece un poco que no había mucho mensaje o mucho contenido. A mí sí me ha parecido muy fuerte en ese sentido, porque demuestra cómo una persona que a ojos del mundo puede ser una eminencia, una persona tan grande, tan admirable, tan, ¿cómo te podría decir? Una persona a la que todo el mundo podría seguir como ejemplo, ser una persona totalmente, bueno, todo lo contrario, ¿no? Realmente, en la realidad, en el interior y demás, ¿no? Así que el personaje, yo creo que se lo han dado a la persona correcta. Qué gran actriz es Cate Blanchett. Cómo la detestas en la peli. Cómo, no sé, me ha encantado ese sentido de la película. Es una película lenta, que tiene un ritmo lento, pero que precisamente tiene una razón, ¿no? Qué manera de ir en crescento, subiendo el suspenso, pero a una velocidad completamente monitoreada y demás, ¿no? Por eso te decía, técnicamente es fascinante, pero también me parece que el mensaje y el final que te vende, o sea, que te da el final de cómo cae así al comienzo, ¿no? Después de que acabamos créditos, comienza la película y te muestra todo lo que te decía, el currículum. O sea, guau, yo quiero ser como ella, ¿no? ¿Quién no va a querer estar en el top? Porque dice, esta persona está top, así del mundo. Nadie la puede ganar. Eso te dice su currículum, ¿verdad? Y al final no estoy menospreciando para nada a los cosplayers y a los conciertos de música, de juegos o de videos o de anime o lo que sea. Para nada, no me voy a eso. Pero cómo del nivel en el que se encontraba, cómo llega a tener éxito, pero en el nivel supuestamente, no voy a decir el más bajo, pero en un nivel inicial, pero en cuestión de realmente un tiempo muy corto, ¿no? En el tiempo que duró una película, cómo puede caerse un ídolo de abajo, digámoslo así. Eso me ha encantado, ¿no? Y cómo muestra las diferentes facetas. Por eso te digo, Sim, la he sentido muy profundo en el, si quieres, en el ámbito humano, psicológico o de comportamiento social de una persona. Me pareció muy, muy interesante esta película. Sí, así es. Está bueno, de las nominadas, ya que es el tema de la semana, pues aún siendo una de mis menos favoritas, mejor que Avatar, pero bueno. Tampoco estaría muy de acuerdo con que gane, ¿no? Pero es de que es muy interesante, por supuesto. Y un detalle muy clave, sin el que no funcionaría la película directamente tan bien, es que el protagonista, aparte de ser, bueno, tremenda actriz, que no sea un hombre, que hubiera sido lo más obvio, lo más cliché, y que también a veces te despista un poco, pero que sea una mujer y que pase todo lo que pasa, tiene también su punto de interés, ¿no? Originalidad, diría, ¿no? Porque lo obvio sería, lo súper obvio sería que fuera un hombre, un hombre déspota, y eso ya sería, lo volvería una película más, ¿no? Una más de muchas, exacto. Y escuché a un crítico, a un comentarista, hace tiempo, precisamente justo a los dos días de que vi la película, porque me mantengo al margen de oír comentarios y cosas antes de verlas, que dijo que me encantó, y era una chica la que hablaba de esto, de la película TAR, una mexicana, que me encantó lo que dijo, que cuántos, o sea, estamos cansados en el mundo de oír cuántos Harvey Weinsteins y demás hay y han existido y seguramente van a seguir existiendo, pero cuántas Lidia TAR también existen, dijo él. Y me encantó que lo diga también una mujer, ¿no? Porque me molestan mucho esos extremos, ya sean machistas o feministas, ¿no? Pero me encanta que se tome en cuenta al ser humano como tal, ¿no? Que es hombre o mujer o lo que sea, pero que lo que siempre hemos dicho, somos diferentes pero con derechos iguales, eso es lo que deberíamos tender a hacer, porque sabemos que hay diferencia entre el hombre y la mujer, pero no diferencia sustancial, digámoslo así, ¿no? Sí, sí, diferencias físicas y diferencias de cosas así, pero esta película te muestra eso, que puede ser un hombre o una mujer, pero ahí está, es un ser humano con muchos, muchos aciertos, muchas virtudes, pero también muchos defectos y muchas cosillas así oscuras, ¿no? Y por el lado técnico, he visto un comentario, no sé si tú que eres realmente el meme en este aspecto, un artículo sobre la ARRI, te ubicas las cámaras ARRI, con las que han utilizado esta película también, que son las top, cómo el director y el director de fotografía han tenido todo un trabajo de customización, se podría decir, un trabajo de adaptación de los lentes y de todos los artefactos de esta marca, de la ARRI, para hacer esta película específica, y que tenga ese look tan peculiar que tiene en toda la longitud de la película. Ah, genial, no sabía ese dato, pero me imagino, bueno, si me dices que están usando las ARRI, las top, esa es la ARRI 75, que tiene un tamaño de sensor mucho más grande y que justamente nos, o sea, da un aspecto mucho más, una profundidad de campo especial y, y claro, bajo grano y, bueno, justamente se ve todo tan sublime, ¿no? Tan, tan, tan limpio, tan, tan perfecto, digamos, ¿no? Exacto, y además han hecho, lo que te dices, han trabajado con estas y han hecho todas las modificaciones que se han hecho a todos los elementos y a todos los implementos que utilizan las ARRI, ya sean filtros, lentes, todas estas cosas, porque han hecho, han ido a la fábrica, a los laboratorios de ARRI para, para precisamente hacer sus propias modificaciones específicamente para la película, así que es interesante todo, todo esto que han hecho. Bueno, el resultado está ahí, una multipremiada película, multi, eh, aclamada, sobre todo en los aspectos, eh, digamos, no, no, no populares, ¿no? no, no, no es, eh, un exitazo en taquilla, nada de eso, por, me refiero a la cantidad de gente que la ve y que la va a apreciar, pero sí en los círculos, precisamente, cinematográficos que, que hablan, en esos términos, qué sé yo, más técnicos, más artísticos y de, y de profundidad, tanto de guionización, de interpretación, y en todo aspecto técnico de la película. Y tal vez lo que más me impresionó también fue el sonido, la, curiosamente más que la música, que claro, obviamente está presente y, pero, pero creo que el sonido tiene aún más protagonismo, en momentos de silencio o a través de solo los sonidos ambientes o el caminar del personaje cuando está, cuando está nervioso y hasta el sonido de sus pasos te ponen nervioso, toda la parte del sonido muy destacable, muy, o sea, transmite mucho, ¿no? Sí, sí. A través de los ruiditos, ay, no, está, está muy bien, te, te, te lleva al estado emocional, ¿no? del personaje, a través de sonidos muy sutiles y eso me gusta mucho, ¿no? Sí, está pensada en todos los aspectos, de verdad, una película muy, muy recomendable, pero hay que verla con todo ese, con todo ese, con toda esa atención al detalle, eso es lo que sí les pediríamos que lo hagan, si lo van a hacer. Clar, una película de las nominadas al Oscar que ha ganado ya muchísimos, de los críticos, de la prensa especializada, de todos los sindicatos, de muchos de los sindicatos, no todos de los sindicatos, dentro de lo que son las, las agrupaciones sindicales, de lo que es el arte de hacer cine. Tú, por favor, danos tu calificación, Vito. Le daré un 7.5, misquibolas sobre 10, sin antes mencionar también un detalle que me olvidaba comentar. Ahí está. Sí, porque me parece bajo, porque me has dicho puro, puro virtudes, no me has mencionado, efectos, así que 7.5, no sé, me, me, me intrigas, habla. No, bueno, en realidad lo que, lo que, lo que quiero decir es, aquí hay un mega spoiler, para los que no hayan visto. Dale. La, la lectura que yo puedo hacer de esta película, y que me gusta más entenderla así, es que este personaje realmente no es culpable, y si, viendo la película con atención, a este personaje, el protagonista se le acusa, o se supone que ha hecho algo muy indebido con una persona que dependía de ella, aprovechando su situación de poder. Varias, o varias personas. Pero a pesar de que son. Que no se, que no se llegue a saber, no, no se, no se muestra en la película, dejan esa duda, exacto. Entonces, bueno, lo que creo que todo el mundo está haciendo, es decir, todo parece indicar que, que es culpable, ¿no? Y al final cae justamente porque, es como que se hubiera destapado su culpabilidad, pero realmente, yo, a lo que no, la película no te da elementos suficientes, para que tú concluyas, es culpable de, directamente, ¿no? O sea, sí puede ser una persona con sus miserias humanas, sí, pero que haya hecho lo que se le acusa, digamos, a lo mejor no, porque incluso viendo los, las cartas que ella misma escribía, a otras orquestas, eh, advertía sobre esta persona que se suicida, de que está mal de la cabeza, y eso podría ser cierto en realidad, ¿no? Entonces. Desde un punto de vista, sí, totalmente. Y no es realmente ella que con malicia la va a perjudicar, por, un tema más, digamos, romántico, y de venganza, sino que podría ser verdad, que era una persona desequilibrada. Inestable, exacto. Entonces. ¿No? Bueno, solo eso. O sea, pero estoy de acuerdo con eso, pero más bien precisamente eso suma a que yo le tenga, le dé un mayor puntaje, digamos, porque el hecho de que te siembre esa idea, que es un final, no sé, no totalmente abierto, pero sí abierto a esas cosas, conclusiones que acabas de decir tú, pues, es lo que me ha gustado, ¿no? Porque miércoles, no, no terminas de saber si realmente era o no, pero sin embargo, bueno, pues ahí tienes tus, es un reflejo de cómo es la vida, ¿no? ¿Cuántas veces, cuando enjuicias o juzgas o, por decirte, un entorno laboral, se juzga una persona por actitudes extralaborales, digamos, o así, ¿no? ¿Me entiendes? es decir, qué sé yo, que se mezcla lo que es personal versus lo que es el trabajo, que la verdad es un tópico muy interesante dentro de lo artístico, que siempre lo he tocado con varias personas, y creo que contigo no hemos hablado de eso, es precisamente el saber separar al artista de su obra, cuán bueno es hacer eso o cuán bueno es no hacerlo, ejemplos claros y en esta época de tanta, entre comillas, intolerancia, existe, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo soy un artista, si se le podría decir algo así, un cantante o intérprete o lo que se pueda decir de reggaetón y canto las canciones que canta y ¿qué pasa? Se enteran de que yo golpeo a mi pareja, eso afecta a que mis fans me dejen de seguir o que la disquera me diga, el estudio de grabación que se yo me diga, no, ya no quiero trabajar contigo porque tienes estos antecedentes de violencia contra otra persona, ¿es tan justo? Sabemos que la historia es historia y no la podemos cambiar, aunque traten de hacerlo algunas empresas como la Disney, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Tú sabes qué información tenemos acerca de la vida personal, actitudes, carácter y forma de pensar y de actuar de genios indiscutibles como Miguel Ángel en la pintura, Beethoven Bach en la música, qué sé yo, inclusive Charles Chaplin y demás, que ya tenemos cierta información, pero de genios antiguos, de gente que ha colaborado en todo lo artístico, pero en forma indudable, no sabemos qué tipo de persona era, cómo se comportaba y todo esto, y cómo podríamos, digamos, imagínate si estas personas vivieran en este momento, nos privaríamos de todo ese cúmulo de arte, simple y llanamente, porque hayan sido malas personas o hayan sido personas violentas, no lo estoy justificando, pero ¿nos privaríamos de eso o no lo haríamos? Es bien interesante esa pregunta, ese cuestionamiento, porque si yo soy un tremendo escultor que hace obras hermosas, pero soy realmente una persona muy, muy inestable, que critica a todos, que habla mal de todos, que reniega contra todos, que puede ser hasta violenta en forma verbal con muchas otras personas, ¿me van a privar el hecho de hacer esculturas que puedan permanecer por siglos como un referente de la capacidad creativa humana? ¿O no? Eso es muy interesante, a mí me parece raro, por eso en lo artístico y en lo cinematográfico, lo que generalmente hablamos acá, casi siempre, o tendemos, es grave, porque esta persona, por ejemplo, el caso de no sé exactamente cuáles han sido las acusaciones contra el actor de Flash, Ezra Miller, pero lo han baneado, han cerrado, han quitado contratos y no es el único, no ha habido muchísimos personajes así actualmente, cosa que no se hacía antes, entonces podríamos tener, incluso borrar, borrar registros, fílmicos, grabaciones, qué sé yo, de gente que ahorita está mal vista por su comportamiento, pero qué pasa con películas que se han hecho, qué sé yo, en los 50, 60, que no sabemos, repito, el tipo de vida privada que han podido tener, han podido ser súper buenas personas o súper malas personas, pero su arte quedó ahí, ahora imagínate, yo soy una excelente persona, una belleza de persona, lo que tú quieras, soy filantropo, buen ejemplo, todo lo que quieras, pero mi arte es regular y pobre y a nadie le parece trascendente, pero por ser tan buena persona, sí voy a poder seguir haciendo arte y a otra persona que tenga lamentablemente una mala conducta, voy a dañar ese arte por culpa de eso, ahora sí, puede ir a la cárcel, todo, yo personalmente pienso eso, que lo privado y demás, sí, que se juzgue, que se haga, si ni modo tuvo que ir a la cárcel o algo así, pero eso no impide que su arte pueda seguir generándose allá, digamos, pero son cosas diferentes, no sé, el hecho de que dejes de seguir ahí, separar a la artista de su obra, esa es la pregunta, hay gente que, te doy hasta el ejemplo, si quieres de, en forma, de las cuestiones estas de género y demás, hay gente que por decirte la encantada música de Queen y el momento en que se enteró de que Freddie Mercury era homosexual, dejó de oír Queen, ya no le parecía bueno, rompió sus discos, es interesante, ¿no? Y eso también creo que lo plantea TAR, no sé si estás de acuerdo, por eso te decía, me ha gustado mucho ese aspecto y por eso también, bueno, tú has dicho 7.5, no, te estoy tratando de convencer de que subas un poco tu nivel de misquibolas, dale Edito, ¿qué dices? Me callo, me callo. No, que claro, lo que sí no estoy de acuerdo es que estas cancelaciones, digamos, usando terminología más moderna, que sean como políticas, ¿no? o sea, no me refiero a nos pondremos de acuerdo para cancelar a tal persona, no, yo creo que es una decisión personal y hay tan infinidad de casos, ¿no? Como por ejemplo el director de Jeepers Creepers, ¿de la primera? Creo que de la primera estuvo en la cárcel por cuestiones de abuso sexual y cosas así después de la primera y la última, no sé si es la tercera o la cuarta, ya la dirige saliendo de la cárcel, ¿no? Entonces, es una persona que ya, o sea, en su vida personal o privada podría ser muy cuestionable incluso pisado cárcel, pero yo vería su película, yo no sé, no me interesa su vida personal o y en todo caso si ha cumplido pena, pues yo no sé, o sea, no sé, no tengo el morbo ni siquiera de averiguar qué habrá hecho, pero parece que era algo grave, bueno, no sé, pero hay otros casos que podría ser incluso mucho más leve como algún cómico que seguía español que no hizo nada ilegal pero yo al saber todo su línea política me dejó de caer bien y yo no lo puedo escuchar. Entonces, es una cosa, realmente debe, yo creo que debe ser una decisión personal, ¿no? Y lo que yo creo que está mal es promover a otros a odiar o a cancelar o a dejar de consumir X o Y o cada uno que debería decidir libremente, ¿no? El influenciar directamente, ¿no? En el gusto y en los seguidores que están tan de moda hoy en día en todo tipo de medio. Pero bueno, a eso también nos lleva la temática de TAR, ¿no? Por eso, o sea, la juzgan, ¿por qué? O sea, le quitan su trabajo y todo, no porque sea una mala directora de orquesta, no porque sea una mala compositora, para nada, por algo completamente contrario, que efectivamente es decisión del comité, qué sé yo, que, ¿cuántas veces ha sucedido? En cualquier trabajo puede suceder eso. No, esta persona, vemos que es una persona violenta en su casa y cualquier momento puede ser violenta aquí en la oficina, no estamos hablando de nada artístico, entonces, muy bien señor, señora, se lo retira por este motivo y porque no necesitamos y punto, y nadie se entera de que ha sido porque se han enterado de que era violenta esta persona, nada, simplemente se le agradece porque estamos haciendo una reducción de personal o que ya no, este cargo ya no es necesario para la empresa o lo que fuera, existen formas, pero no se empieza a gritar a voces esta persona es violenta en su casa y esto, porque puede generar hasta lo contrario, efectivamente, y ahí entra hasta lo que tú dijiste, el personaje de Lydia Tarr alertaba a sus colegas de que esta persona que se suicidó al final en la película tenía un comportamiento errático, sentimental y era inestable, entonces, eso puede afectar su interpretación o su, todo lo que sería la producción musical que pueda llevar a tener, no se sabe si tiene una intención adicional, pero por lo menos podría ser tomado desde el lado profesional simple y llanamente, está advirtiendo de eso, que existe cierta inestabilidad que pueda llevar que se yo, a que no asista a los conciertos, a que sea impuntual, a que no cumpla con los contratos, eso es inestabilidad, pero es muy interesante, te plantea muchas cosas, por eso mismo me gustó Tarr y por eso yo le doy nueve, simplemente por el ritmo que un poco también me dejó así, pero realmente es bellísima, bien filmada, técnicamente, súper bien actuada en todos esos aspectos y el tema también, o sea, dentro de su género, dentro de su forma de presentar y para el público para el que está destinada, yo le doy nueve misquibolas, tú te mantienes con la 7.5 porque no te quiero influenciar, no quiero decir eso, no voy a caer en eso, pero gracias, Diti. Sí, no, me quedo en la 7.5 pero bueno, es una nota de aprobado y de destacable y recomendable, es, sí, muy buena película y creo que no lo hemos comentado pero obviamente lo más llamativo, lo más, el principal reclamo para verla también es la actuación, ¿no? de Kate Bleacher, que había Blanchett, Blanchett, que aprendió alemán, aprendió a dirigir, aprendió a tocar piano y realmente está muy en serio su, bueno, como más para menos, pero da la nota con su nota. Algo, en algún momento de verdad quiero hacer un análisis de todos los personajes que ha hecho Kate Blanchett, ayúdame a hacerlo, Ditu, lo haremos alguna vez, Kate Blanchett y para ser equilibrados, hagamos lo mismo con Gary Oldman, para mí, realmente son los referentes de actuales actores y actrices que son camaleónicos, que han hecho roles tan, tan diferentes uno del otro y tan exquisitamente realizados actualmente que me gustaría que podamos mencionar a ellos como honor porque han hecho maravillas. Eso será en el futuro y el futuro siempre es movimiento. Gracias. Somos Miss Cicine, nos vamos con este Finale. Finale.